Muy buenos días, un gusto poder saludarle a través de la señal de telediario, tengo ya lista toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver lo más importante, qué sucede, qué pasa en territorio nacional y es que todavía tenemos vigente este flujo de humedad que estará afectando principalmente al occidente, sur y sureste del país, sin embargo, norte y noreste con bajo pronóstico de lluvia, la condición estable, sin pronóstico de lluvia en partes de Coahuila, Nuevo León y también de Tamaulipas. Pero qué sucede, qué pasa aquí en Ciudad de México, comenzamos con 13 grados, máxima de 25 y finalizamos con 17 grados y con pronóstico de lluvia en 40%. Los próximos días con mínimas de 12 a 13 y máximas de 24 a 25 con pronóstico de precipitación no se descarta incluso actividad eléctrica, hay que estar muy al pendiente de lo que indique protección civil. En Tlanepantla la temperatura dominante alcanzará incluso un valor dominante de 23 a 24 grados, condición similar en Naucalpan, pero atención, existe este pronóstico de precipitación en Atizapán, hay que estar muy al pendiente, si va a salir, hágalo con cuidado y por supuesto bien equipado. En Toluca la mínima en 7, la máxima en 21, la capital del Estado de México para próximos días con máximas de 21 y hasta los 22, Puebla en la Angelópolis llegan a los 25 próximos días para regresar a actividad laboral, el termómetro indica de 10 y hasta los 11 grados. En Pachuca el valor máximo hasta los 22, lunes y martes con mínimas de 8 a 9 y máximas de 23 y hasta los 24. La fase lunar es menguante para este sábado 31 de julio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo soy América Álvarez, nosotros continuamos con más.